Acuerpado por el director de protección civil y del cuerpo de bomberos, el ministro de gobernación Aristides Valencia confirmó que el pasado lunes 14 de diciembre, un niño de 8 años de un municipio de la zona central del país murió luego de haber resultado quemado con un volcancito. Hemos sufrido el fallecimiento de un menor de edad, un niño de 8 años, originario del municipio del Carmen, departamento de Cuscatlán, quien el día domingo resultó quemado por la manipulación de un volcancito y desgraciadamente ha fallecido el día de ayer. Sin embargo, el anterior no es el único caso que mantiene tensas a las autoridades de protección civil, dado que también una menor de 4 años que vive en San Miguel se quemó gravemente manipulando una estrellita. Asimismo, ya se confirman 4 casos más de menores de edad con amputaciones en sus miembros superiores, producto de la mala manipulación de la pólvora. Y por tanto queremos hacer un llamado como Comisión Nacional de Protección Civil a redoblar los esfuerzos de todas las instituciones, de los gobiernos municipales y especialmente de las familias de menores de edad para que controlen y eviten la manipulación de este tipo de productos. Tomando en consideración que las festividades de Navidad y fin de año están a las puertas y con el objetivo de prevenir más tragedias, Protección Civil últimas detalles para realizar este jueves 17 de diciembre el lanzamiento del Plan Belén, un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional que estará vigente en la recta final del 2015. Yo creo que el llamado tiene que ser muy fuerte a la conciencia del padre de familia, porque realmente nosotros nos enfrentamos a un cuadro trágico, pero realmente trágico, ¿verdad? O sea, cuatro personas que pierdan, que sean amputadas, eso no es algo secundario y que un niño pierda la vida mucho más. Si nuestro hijo se quema es porque nosotros también nos descuidamos. Para el noticiero Emilio Corea.